En los últimos días firmamos dos convenios muy importantes. El primero, hemos firmado un convenio de colaboración con Facebook México para poder traer a Colima cerca de 450 becas, de 450, 500 para todo el estado de Colima enfocadas a todos aquellos interesados, jóvenes y no tan jóvenes, interesados en vender a través de la plataforma de Facebook o también aquellos que ya están vendiendo a través de la plataforma de Facebook y no conocen las herramientas, no conocen la plataforma en su totalidad. Nosotros firmamos un convenio donde vamos a otorgar una beca para un taller práctico y teórico donde le vamos a dar a las personas prácticamente la metodología completa de cómo utilizar las herramientas de Facebook de manera correcta, ordenada y sobre todo en cómo saber enfocar al público al que le debes de llevar ese producto, ese servicio que la gente ofrece. Entonces, tenemos 450 becas ya disponibles. Es importante que se registren en la página de Facebook que es Secretaría de la Juventud Colima o Gamaliel Arosorio, ahí están los links directos. Y pues bueno, contentos también porque firmamos una beca para todos los interesados en los temas de agronegocios, son temas que, pues bueno, están en auge ahorita en la capital del estado y en todo Colima, porque Colima obviamente es un estado agroindustrial y estamos firmando 20 becas para todo el estado de un diplomado que tiene valor curricular, tiene 17.5 créditos de valor curricular, son 120 horas presenciales y pues bueno, se enseña a todos aquellos que tienen un negocio o que quieren poner un negocio vinculado al agro, desde cómo se inicia, iniciar de cero, perdón, hasta ya una metodología complicada y más compleja de cómo deducir impuestos, de cómo declarar impuestos ante el SAT, planes de negocios, pues bueno, consultas mercadológicas, etcétera, etcétera. Ese mil pesos en el valor del mercado normal, nosotros lo estamos trayendo con un subsidio de la Secretaría de la Juventud de 3 mil pesos dividido en seis meses de 500 pesos. Entonces, que aprovechen porque quien termine este diplomado, pues bueno, va a tener la oportunidad también de que su proyecto producto pueda integrarse a las ventanillas de los diferentes proyectos y programas del gobierno federal y de los gobiernos estatales. Creo que es el 15 de mayo, literal, para que se inscriban a las becas de Facebook. Va enfocado en verdad a todo el público en general, a quien le gusten las ventas por internet y a quien quiera aprender a vender por internet, también eso es interesante. No hay requisitos, solamente que se metan al preregistro y que aparten su lugar. Perfecto. ¿Me regalas tu nombre y tu cargo? Gamaliel Arosorio, Secretario de la Juventud.